Concretex, concretos estructurales para tu construcción, producción y comercialización de hormigón premezclado. Confía en el mejor equipo, invirtiendo con seguridad, confianza y excelentes resultados. Hormigones para toda obra civil, alisados de pisos industriales, asesoría profesional continua. Concretex, concretos estructurales para tu construcción, PIFO, Avenida Interoceánica y Calle María Teresa Velázquez, entrada a la Hacienda Chantac, teléfono 2382-427. Concretex, concretos estructurales.